El lujo que nos dimos durante todo el torneo de Jotin con tener a Norby allí, con tener a Ernesto Montero en nuestro bote Bueno, en nuestro bote no, porque era alguien que lo manejaba Siempre alguien que timonea algo en el que está Norby arriba, lo hace mal Norby ya por definición lo decide así Y el lujo de tener a todos nuestros navegantes allí acercándose, a todos nuestros deportistas en el agua Las notas de Norberto García Y la forma de complementar esto es poder tener a gran parte del equipo acá A gran parte de los ministros acá Los vamos a aplaudir un poco, ¿no? ¿Me parece? Bueno, Norby, gracias, obviamente, por haberlos traído todos Todos salimos a buscarlos y acá están Bueno, quedan algunos todavía por afuera Exactamente, que ya están viniendo y tenemos al cuerpo técnico detrás Hay mucha emoción, es un equipo fantástico Van a entrar más, bueno, que vayan pasando, no hay problema Pero, por favor, que esperen un segundo, porque hay un momento muy especial Y es que primero tenemos la palabra a alguien que estaba esperando hablar Totalmente Vicky, por favor Sos la primera víctima de Norby Que no respetó siquiera que vinieras nadando Sí, no, no me gustó nada que me hicieran eso, la verdad ¿En serio? No, sí, muchas gracias por seguirnos No, la verdad que es muy placentero Y probablemente estamos hablando del deporte más complicado, ¿no, Javier? Para poder seguir sin una buena televisación, con una camarita y todo Se pelea igualmente, había que hacerla, ¿no? Sí, es muy difícil seguir un deporte así, porque estamos en el medio, en este caso, de un lago, lejos de la costa Pero, bueno, siempre se puede y lo logran hacer Vamos a seguir sumando a los medallistas Hay mucha, mucha, mucha medalla aquí, mucho metal encima Venga, venga, pasando, pase, pase Seguimos pasando, no hay ningún problema Esto tiene que ser informal, porque es nuestro estudio Es un estudio donde está preparado para tener tanta medalla junta Y si sumábamos todos, porque estuvieron desarmando el barco, hay barcos que son rentados, hay que devolverlos y más El rentado es el que tenía 16 personas arriba, ¿no? Uno, uno de esos Está asegurado, supongo No sé, supongo que sí Bueno, vamos a presentar uno por uno, Norby Bueno, Vicky Trabascio, la parlanchina del grupo, que le encanta hablar Soy de 49erFX y navego con Sol Brands María Borreutemann Windsurf, en RCX y, bueno, es unitario Y el principal fan de Vimbas Santos a partir de esta competencia, por supuesto Totalmente Seguimos Yo soy Paula Salerno, navego en Lightning Mixto, soy la tripulante femenina Tenemos que hacer preguntas sobre eso, porque no es, digamos, está buenísimo Y es todo un símbolo de lo que es el yachting El hecho de que puedan tener una navegante y una competencia mixta ¿Cómo es la experiencia en ese sentido, no? De poder ganar con dos compañeros de ruta de esta magnitud Bueno, para mí es una experiencia muy buena poder navegar con hombres Y además de la calidad de navegantes que son ellos Se aprende mucho Y bueno, creo que para ellos es más esfuerzo en haber una mujer que para mí no hay algún hombre Por lo que se tienen que cuidar a veces, la manera de dirigirse al tripulante y demás Pero... No, es mentira No te creo Absolutamente es mentira Habla en serio No, la verdad que en el barco estábamos todos al mismo nivel En todo sentido, en lo técnico, en lo personal Así que no es así como está diciendo Paula en realidad ¿Me ayudas Javier? ¿Puede ser? ¿Con la continuidad? No, la verdad que nosotros a Paula la sentíamos como uno más Si no, digamos, no hacíamos... Había gritos muchas veces y no cuidábamos las formas O sea, el tema no eran los gritos sino lo que se decía dentro de ese grito, digamos Está muy bien Pero nada, ella lo entendió que son estrés de competencia y está todo bien Podés seguir con los compañeros de equipo presentando Una chica que se hizo muy popular, también por culpa tuya Totalmente, sí, estuvo esperando todo el momento para hablar Por un par de clavados que hizo después, estuvo muy bien, la verdad Aparte después le gustó saltar al agua Porque en cualquier festejo saltaba al agua Bueno, soy Sol Oranzi y no veo con Vicky Trabacio en FX ¿Fueron la primera medalla dorada confirmada del equipo, no es cierto? O al menos entrevistaba por vos No, sí, no, fueron la primera confirmada Porque fueron las primeras medal race que confirmaron las medallas doradas Y aparte en el debut de esta clase Que es totalmente diferente tanto para Panamericanos como para Juegos Olímpicos Además decían ustedes el lujo de poder correr una medal race Por correrla, por pasear un rato, disfrutarla Obviamente con ganas de ganarla, pero sin el compromiso de necesitar puntos Sí, no, lo único que no queríamos era meternos entre la brasilera y la de Estados Unidos Que era la que peleaban por la de plata Así que salimos a disfrutarla Muy bien Yo soy Juan y Pereira Yo soy del barco que había 18 personas a bordo ¿Estás preocupado por el destino del barco o no? No, es un barco que en realidad el propietario es un argentino Es un barco increíble por lo rápido que es Y lo más raro del barco es que es un barco del año 82 Cuando todos navegan con barcos nuevos ¿Y por qué es eso? Elijimos ese barco, ya lo conocíamos Habíamos corrido un mundial en Estados Unidos con ese barco Y sabíamos que era un barco muy rápido Estás muy relajado ante las cámaras y el micrófono Así que podés invitar a que vengan tus compañeros Incluido hermano Los muchachos del barco azul Por favor, pasen Sí, claro Desde ya, obviamente Por favor, necesitamos equilibrar el avión Vengan de este lado Y nos juntamos un poquito más Lo bueno es que toda gente 10 de 12 tenemos ahora Si nosotros nos corremos entran todos Norby Pero tenemos que quedarnos acá lamentablemente Totalmente Entramos todos Sí, estamos todos En un plano impecable Tanito Seguimos presentando al equipo Matías Un segundo te voy a avisar que estoy en televisión Bueno, vamos a decir Porque les quiero contar Que desde que llegaron al estudio Lo que se escucha es Ping, ping, ping Mensaje de Whatsapp por todos los teléfonos Ahí está, dale, tranquilo Bueno, con ellos Belinoto Bueno, presentate Hola, soy Guillermo Belinoto Nada, navego en J24 Con Carucha Juani y Matías Y nada Y no nos vamos a quedar con Carucha Por favor, presentate Bueno, Federico Ambrus, Carucha Este, navego en J Hace un montón de años Y hace como 10 que navego junto con ellos ¿Y qué se siente eso que tenés colgado ahí? Una emoción grande Está bueno Está bueno Primer panamaticano Lindo Impresionante ¿Y cómo se haré? ¿Ahora podés hablar? ¿Ya está Matías o no? Sí, ya estoy ¿Sí? ¿Cómo se hace para sacarse, para descolgarte la medalla en algún momento? ¿Se hace o de acá hasta llegar a Buenos Aires no se descuelga? Nada, qué sé yo Supongo que en este es un momento muy lindo La primera vez que nos colgamos una medalla de oro De cualquier característica No sé si habíamos ganado dos copas Pero realmente Posiblemente este sea el premio más importante que hayamos ganado Y yo creo que uno se encariña muchísimo Uno se emociona Llora Y dentro de un rato uno de repente Cae Claro Se empieza a relajar Y deja de ser parte de uno Si no ya es un regalo hermosísimo Teo de la vida Aquí, bueno ¿Quiénes han sido ya antes campeones para americanos? Pero sí tenemos medallistas olímpicos Sí Y quiero saber si nosotros los que hacemos esta cobertura Coincidimos en algunas cosas En todos los niveles Periodistas, camaraban, asistentes Nosotros empezamos los días pensando en qué deporte nos toca temprano Y terminamos Vos siempre con lo mismo Salgo alguna excepción No te creas Bueno, mañana por ahí tenés Esquináutico, por ejemplo Sí, se ha hecho algunas cosas O también No, no, está claro Pero vos sabés que mientras salga Iotic Ah, sí, totalmente Totalmente El clásico de Norby Es la televisión misma Vino el avión que seguía la carrera de PC Absolutamente Y después Y nos acostamos pensando en qué va a pasar mañana Que es lo primero que tenemos que hacer mañana Es como una continuidad Y el día que se termina hay un vacío gigante Quiero saber si eso lo sentiste vos en tu momento Cuando se terminó Y cuando procesaste la medalla Y la gran victoria en aquel momento Y volver a casa Más allá de la alegría Volver a casa Si sentís que esto que es tan maravilloso Se termina en un momento Y genera ese vacío fuerte La verdad que Yo ya con bastante experiencia De tres Juegos Olímpicos Y de haber vivido Digamos, esto es muy similar a un Juego Olímpico Lo que es la vivencia de una Villa Olímpica A todos los atletas Nada más que un poco más chico Siempre me mantuve Digamos, con la esperanza de volver De hecho En ninguna de las De los tres Juegos Olímpicos Fui a la fiesta de cierre Pensando Ahí es donde te cae la ficha De que te tenés que volver a casa Cuando se apagan las luces del estadio Y todos los deportistas desfilan Hacia el hotel Y las últimas horas en el país Creo que Bueno, nosotros estamos volviendo En dos días Esto no significa Que dentro de cuatro años Vaya a volver Porque el esfuerzo Que tuvimos que hacer Esta vuelta fue grande Pero Digamos Nosotros en este deporte Tenemos siempre la posibilidad De seguir en competencia Más allá de No estar en Clases de vela ligera O de borsa Como en este caso Pero siempre navegando En barcos grandes Que nos mantiene El espíritu deportivo vigente ¿Qué lugar le damos A esta actuación De Toronto En el contexto De los torneos Panamericanos en yachting? Muy importante Creo que es la más importante Sí, sí De los últimos Juegos Panamericanos Sin duda Porque superó Lo de Guadalajara Y los tres oros Realmente lo ponen En una instancia Que es muy buena Sobre todo también Respecto a Río de Janeiro Hay clases olímpicas acá Claro Entonces el FX es olímpico El Windsor es olímpico El Layser es olímpico No hay que poner presión Pero sepan que Desde el 96 para acá En la era Taysport Siempre el yachting Está invicto Siempre una medalla Tuvo mínimo Siempre No sé si no ha presionado a nadie Pero Nadie se hace cargo Nadie se hace cargo Nadie se hace cargo Alguien tiene un centro Diga yo Claro, totalmente No es fácil Claramente no es fácil Pero hay como una ecuación O sea, muchas veces De los Panamericanos Saltamos a los Juegos Olímpicos Y se nota que hay una distancia Y después se hace mucho más complicado Y lo explicamos En el caso del yachting No ha pasado Es decir, han cambiado por ahí Los nombres de un Panamericano A los Juegos Olímpicos Pero siempre en algún momento Aparece el podio Sí, sí Yo pienso que sí Y por ahí mañana Es el que más experiencia También tiene en ese aspecto En cuanto a continuidad ¿Por qué es esto? ¿Por qué el yachting Lleva tanto tiempo de vigencia? Porque hay muchos deportes Con gran tradición argentina Pero no todos mantienen ese rendimiento Creo que hay un buen trabajo en equipo Que hace que, bueno Se mantenga esta motivación Y este nivel Y, bueno Se refleja hoy En nuestras medallas Y, bueno En el compañerismo Que tenemos entre todos De compartir Y de estar siempre Apostando más Y desarrollando Y trabajando Bueno, creo que El yachting ha logrado eso Digamos Ha hecho que Hoy tenga la fórmula Del trabajo Y del esfuerzo Y de lograr Digamos Los resultados Y esperemos Que siga siendo así Ojalá que sea así Bueno, vamos a empezar Sí, por favor Claro, ahí está La verdad Yo preferiría Que Javier no esté Para que yo Sentirme un poco más cómodo Con lo que voy a decir Sí, vas a hablar De los respaldos Claro, vos sabés que Hace muchos años atrás Yo he charlado Con muchas personas Que han ido para americanos Olimpiadas y todo eso Y siempre te hablan De lo complicado que es De lo difícil que es De lo difícil que Todo lo que tiene que trabajar Una persona Para hacer esto Y todo eso Déjame agregar un pequeño detalle Que te va a servir Alguna vez Norby nos contó De un equipo No sé, estabas vos Javier En ese equipo Que había llegado A entrenarse mucho antes Con responsabilidad Con ganas Y se encontraron Que no estaban ni siquiera Las acreditaciones Para acceder al lugar Que tenían que entrenarse Hasta esas limitaciones Existen en el tiempo El aporte de uno Del deportista Poniendo su riesgo Y hasta exponiendo Su patrimonio Y no tener ni siquiera La acreditación a mano Que ha pasado en el tiempo Bien Nosotros terminamos El proceso selectivo Y dos semanas después Me llaman De la Federación Argentina Yotin Pero decime Bueno ¿Qué necesitas? Absolutamente Plata Vela ¿Qué necesitas? O sea Queremos que ganen una medalla Es cierto También es cierto Que muchas veces Hay que apostar A aquellos que todavía No han ganado medallas Para que las ganen a futuro Pero hay un derecho adquirido Que también es cierto Yotin tiene una continuidad Y eso ayuda A entender que Hay por lo menos cosas Que se hacen de manera seria Para tener una continuidad En los éxitos Después el éxito No significa que la plata De un resultado Hace falta talento Esfuerzo Compromiso Eso que ustedes bien manejan Lamentablemente Es una condición necesaria Pero no suficiente Así que Gracias Javier También entiendo Que hay la gente Que está ahí atrás ¿Hay alguien más Que sumar o no? No, no Pero los técnicos Y los entrenadores Tienen mucho que ver En esto Desde la planificación Les aviso Que la última foto Antes de ir a la pausa O volver Va a ser con todos Así que quédense Ahí un toque Para hacer el toque Es más Si quieren dejar Un teléfono Mati se va a encargar De sacarlas Para que estemos todos juntos Nosotros no tenemos nada que hacer Pero bueno Te escucho No, habla de la planificación Yo pienso que A partir de Barcelona Estoy hablando Cuando entendieron Que sin planificación No había nada Sin participación internacional Sin programar eso Y ahí pienso que fue El cambio de inflexión Y casualmente A partir de Barcelona Atlanta, primera medalla Y la continuidad Con los esfuerzos Igual hay un tema Del ENAR Que marca una diferencia Por una disponibilidad O sea, ya hay recursos O sea, creo que todos En algún momento Ustedes habrán puesto Algo de su bolsillo Aparte de todo el esfuerzo Y hoy es un poco menos Que hay que poner Para resolver las cosas Les quiero sugerir Un saludo Que quiera cada uno de ustedes Empezando por vos Mati Si tenés ganas Ya sé que lo hicieron Durante la transmisión Pero ya que estamos acá En el estudio cómodos Para Por ahí pensaron de vuelta Y modifican el saludo Perfecto Les quiero mandar un saludo A toda mi familia A todos mis amigos Que están allá en Argentina Este, a mi papá A mi mamá Y Una especie de saludo Para mi Neni Si, Neni Para vos Epa Este Si, si Ya he sido motivo de gaste Durante todo el Si, Neni de acá Neni de allá En fin Este A todos los que nos ayudaron A A todo el equipo técnico En fin Muchísimas gracias por esto 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 para ustedes Bueno, yo Voy a saludar a 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 la delegación, que creo que hubo un salto de calidad en los últimos años de apoyo y planificación, así que esto es para seguir sumando y agradecerle a todos los que pusieron su granito de arena para que la delegación argentina en general tenga las mejores posibilidades de entrenarse y prepararse para enfrentar una competencia de esta magnitud. Bueno, yo a mi familia, a mis amigos, y después a nuestro psicólogo Juanjo Grande, a nuestro entrenador, Fer Watts, Mati Gallardi, nuestro preparador físico, y bueno, a la FAI, el ENARD, la Secretaría, todos que hacen posible que estemos acá. Bueno, no voy a repetir lo que dijo Javier, pero voy a nombrar a mi familia, a mi esposa, Stephanie, a mis cuatro hijos, Luis Alonso, Juan Sebastián, Bruno y Tadeo, a mis papás, por supuesto, y a mi hermano, a Gonzalo Gocha-Pólitzer, que fue parte inicial de este equipo, que lamentablemente no pudo estar con nosotros acá, pero esta medalla es para él también, y bueno, a toda la gente que nos ayudó tanto en Argentina como en Ecuador, que es donde yo vivo, así que, bueno, saludos para ellos. Bueno, yo coincido con Nicolás, para mí el primer destinatario de esta medalla es Gonzalo Gocha-Pólitzer, y después quiero agradecer a mi familia, primos, tíos, padres y hermanas, que se hicieron cargo de mi tía abuela y de hacerla feliz en sus últimos días. Gracias. Mario. Bueno, agradecer a la familia, al equipo, ¿no?, realmente a mi entrenador, Hernán Milá, a Celi Tejerina, que, bueno, somos parte del team, así que agradecerles mucho porque hacen posible que día a día uno siga esforzándose, a Joaquín, a Martín, a Lorena, que es parte de mi entorno, de mi familia más cercana, a mis padres, y a toda la gente, ¿no?, que día a día nos apoyas, nos da ese aliento para que uno siga trabajando, siga esforzándose y para que el deporte de Argentina siga brillando. Muchas gracias. La estrella al final. Bueno, voy a agradecer a mi familia, a mi hermano, que es parte de este equipo que quedó afuera por el tema de que es Panamericano, entonces somos cuatro, así que a mi hermano también, a los amigos que siempre están, y a la gente que pasó, que tuvo que aguantar este deporte, como lo digo siempre, que es muy largo, que lleva todo el día, que te tiene afuera de casa todo el tiempo. Así que gracias. Bueno, yo a mis viejos, a Macarena, a mi hermana, a los amigos, y a la clase J24 de Argentina, que nos dio un apoyo muy importante. Sí, por favor. Me estaba olvidando de todos los técnicos que vinieron acá, todos los entrenadores, ¿no? Y a quien más me estoy obligando. Fer Watts, todos ellos hicieron un trabajo alucinante, tuvimos súper contenido, llegamos y estábamos tratados como atletas recontra de elite súper bien mimados, así que para ellos, la verdad, un abrazo grande y el agradecimiento también Sí, Rita Bueno Bueno, voy a repetir lo que dijo Sol, bueno, agradezco a Juanjo, a Mati a Fer, bueno, a todos los que nos ayudaron acá, a Manolín a toda la gente toda la gente de la FAI, que nos ayudó muchísimo antes del viaje, nos volvimos locos con un montón de cambios, pobres la gente de Lenard, la Secretaría de Deportes bueno, gente de LICA y a toda mi familia Bueno, y nos están faltando y queremos reconocer también a los que nos están faltando de los otros campeones panamericanos Sí, Luis Ubié y el Mini Lipstick que no sé dónde están Por la emoción que vivieron o están perdidos o están llorando porque estaban muy emocionados los dos era absolutamente merecido como han llorado todos un poco Capaz que tenemos que hacer algún aviso a la policía que si los encuentran los manden para algún lado Bueno, nosotros tenemos el voleibol por terminar tenemos el beach volley tenemos a Lucas Guzmán un ratito por la medalla de bronce no, creo que no me olvido de nada y después tenemos que en algún momento dormir pero, por favor, les pido a todos que nos sumemos acá Mati se va a encargar de sacar una foto venga, venga, venga todos, nos vamos a sacar una foto todos y va a quedar, bueno, graficado todo con el resto del equipo que se ha acercado aquí una manera de homenajear al Jotin argentino sí, 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 nos vamos nos juntamos un poquito acá ahí está estamos todos bueno, felicitaciones otra vez y sobre todo mil gracias por ser tan generosos en un día de tanto laburo venirse para acá gracias ya venimos estás un poco agitada ¿qué pasó? no hay mucha agua muchísimas gracias a todos saludos cariño no lo puedo creer, estoy súper contento todavía no puedo caer así que, bueno voy a disfrutar ahora con mis amigos y familia con el sabor de volver y poder haber sumado para el equipo y este logro que es importantísimo para Argentina no tenemos estas expectativas y de a poco fuimos aprendiendo juntos como equipo también con Bocha Politzer que fue el participe de la primera etapa es el final de todo un proyecto que se dio como lo planeado muy feliz, muy feliz la verdad no lo podemos creer no lo podemos creer y bueno, nada, nada la felicidad indescriptible pensando en todo lo que ayudaron pensando en mi familia, en mi mujer que la amo a Ana, a los chicos que sin ellos que sin ellos esto es imposible porque nosotros somos amateur no somos profesionales y la verdad que están solos un montón de tiempo y es absolutamente imposible sin ellos gracias a todos, de verdad tenemos que dedicar a vos, mami tenemos que dedicar a vos siempre lo hacen, los demás yo no lo puedo hacer chau, hasta luego chau, chau chau, chau